No quiero entrar, digamos, al ejercicio de la vicepresidencia asumiendo debates que pueden ser estériles y que poco le transmiten a los ciudadanos. Yo lo que creo es que la ciudadanía hoy nos está exigiendo trabajar para que finalmente todos sientan que el Estado es capaz de protegerlos, de asegurar derechos y libertades. Anticipo que no me desgastaré en debates personales, anticipo que trabajaré con respeto, pero anticipo que me debo a los ciudadanos y a esos ciudadanos les voy a responder.